También tenemos a Martín de Rose presente porque semana importante en el mundo del volei. Se confirmaron las listas ya, tanto de la selección femenina como masculina, para distintos torneos. La masculina porque tiene por delante el mundial. Y más ni menos. La femenina porque busca la clasificación a los Juegos Panamericanos de Santiago. Así que lo tenemos ahí, a Martín de Rose. Bienvenido Martín, buen día. Hola Martín. Hola Sofi, Sofi, Mariano. Un abrazo para Martín también. ¿Cómo están? Bien, muy bien, muy bien. Con ganas de saber las novedades del mundo del volei. Sabemos que se viene competencia pronto y ya están los seleccionados. Así es. En el año de los mundiales, como decimos, los mundiales de volei se juegan también el mismo año de los mundiales de fútbol. La novedad más fuerte, quizás un poco antes de lo que se esperaba, es la lista de la selección masculina. Que, bueno, ya estamos en el mes del mundial. El 27 de agosto arranca el mundial para el equipo de Marcelo Méndez. Y confirmó el día miércoles. Y te cuento el día miércoles porque yo estaba con uno de los jugadores que habíamos ido a la cancha a ver un poquito de la Copa Libertadores, a ver a Vélez. Y, bueno, ahí se enteró la lista que entregó el entrenador para los Juegos Olímpicos. Ocho de los doce medallistas de los Juegos Olímpicos de Tokio están presentes en esta lista. Y, bueno, también es una ratificación, Sofi, vos has conocido a muchos de ellos de lo que viene, ¿no? De la continuidad con Luchy Vicentín, con Ian Martínez, el hijo de Esteban Martínez. Bueno, lo de Ian, Ian no estuvo en los Juegos Olímpicos, le dolió muchísimo. Mucho. Bueno, en realidad Ian se venía perdiendo las últimas listas. Es un jugador que ya hace cuatro o cinco años que viene muy cerquita de las listas. De hecho, es uno de los campeones del mundo que tiene la Argentina en categoría sub-23. Pero venía perdiéndose las listas de mayores. Hoy entra como un quinto punta, que en realidad puede ser un segundo líbero también. Porque Argentina va con un líbero que es Santiago Danani. Recordemos nada más que para los mundiales son catorce jugadores y no doce en la lista. Así que Ian Martínez entró. Ian Martínez es hijo de Esteban Martínez. Primero es el único jugador, Esteban Martínez, que participó en dos especialidades olímpicas. Porque en la primera edición de Beach Volley en Atlanta 96 estuvo y además es medallista en Seúl 88. Y es un jugador que tiene muchísimo, muchísimo por delante. Seguido un animal, realmente un animal de los mejores jugadores del mundo. Sí, me acordaba que fue medallista en el 82, no que había estado en Beach Volley. Sí, sí, el medallista del 82 en el mundial, medallista en el Seúl 88 en los Juegos Olímpicos y en Atlanta 96 participó como jugador. Además es un jugador que en Beach Volley ha sido número uno del mundo. Creo que, si no me equivoco, por el año 96 también fue número uno del mundo. Ganó grandes torneos. Un animal de esa camada, de la famosa generación de bronce. Así que Ian Martínez se suma, Luciano Palonsky, Luchi Vicentín, que fue la gran aparición de la BNL, de la Volleyball Nations League. Así que el 27 de agosto Argentina estará participando, por supuesto, con Luciano Decheco como uno de los armadores, el capitán del equipo. Y esta semana estuvo, a ver, también están, ¿te acuerdas cuando hablábamos de la especie de legado, de la que se sentía parte Luciano Decheco cuando hablamos en el programa? Bueno, está recorriendo clubes, está dando charlas, está yendo a ver partidos televisados. Está empezando a pensar en el día después, ¿no? Exactamente, está empezando a entregar un poco de ese legado y a trabajar todos los días como para dejar algún mensaje dentro de lo que es el... Por lo que decís Martín, sin sorpresas en la lista, ¿no? Por lo que venís contando. Sin sorpresas había una sola posibilidad, que es Manu Armoa Morel, que sería el primer jugador que quedó afuera de la lista. Es el hijo de Fabián Armoa y de Carla Morel, Carla jugadora de selección, Fabián Armoa entrenador de UPCN. En realidad una historia fantástica, porque es hijo de Jorge Luis Hernández, un cubano que hoy nadie sabe de su paradero. Y Fabián Armoa y Carla Morel son ahora los padres. Y desde muy chiquito, Manu Armoa, desde muy chiquito, se alcanza pelotas en UPCN. UPCN, el mejor equipo de la historia del goleí argentino. Y ahora es campeón como jugador con UPCN. Y estuvo muy cerca de integrar la lista de este campeonato mundial. Además, es jugador medallista de bronce en campeonato mundial sub-19. Así que bueno, fantástico. Sí, fantástico. Manu Armoa, esta semana la selección tuvo cena de gala, porque se celebró un año de Tokio 2020. Así que hubo cena de gala para los medallistas. Es la segunda cena de gala que hace el goleí argentino de este estilo, porque hace algunos años, en 2017, se celebró el único título del mundo que tiene la Argentina, que fue en el campeonato mundial sub-23 en Egipto. Así que nueva cena de gala, ojalá haya muchas más. Por último, las panteras están en San Juan. Van a participar del campeonato pre-panamericano. Perú y Colombia son los rivales. Argentina juega el martes. El miércoles juega en Perú-Colombia. Y el jueves se cierra el torneo de cara a la clasificación a los panamericanos. Así que también arranca la acción grande para las panteras, que después tendrán el campeonato mundial. Espectacular. Martín Nerroza, entonces, con todas las novedades de vole. Me encanta seguir la actividad de los seleccionados. Por supuesto, y aparte en este año tan especial. Abrazo grande, Martín Cho. Gracias, Martín. Abrazo, abrazo grande. 32 minutos, pasaron de las 8. El deporte de salud, también para tu perro. Actívense con Eucanuba y descubran todos los deportes y actividades que pueden hacer juntos. Conoce más en arrobaeucanuba.ar Nos ves. Nos ves. Nos escuchás. Mirá. Entrá. UrbanaPlayFM.com Tu radio.